exactamente es que negocio cabal tiendera de 4k imagínate joela tiendera del 4k gordo usted se le diéramos la tienda te atiende eso es que la responsabilidad como que pasa que el paso afuera trabajando ya tiene ya tiene su responsabilidad está listo te gustan responsabilidades y no lo he editado es que eso es todo lo hacemos pero responsabilidad es de una área esto es tu área y vos vas a responsabilizarte de esto nunca tengo 3 años usted también quiere eso si me estás preguntando de eso vos ves y te acordás cuando te dije yo ves y te acordás cuando te dije yo te dije ves y vos vas a ser la responsable de tener el jardín de la casa y después que me salía vos y usted solo a mí me dice como que solo vivo yo como que solo yo vivo ahí además porque no dicen nada y quien era responsable de quien es quien es quien es quien es la responsable y vos la haces y vos la haces vos lo tenés así y quien lo paga y porque no vos si vos sos la responsable y yo te digo ves y vos vas a ser la encargada de la cocina que esté limpia que va a decir no solo yo trabajo aquí la responsabilidad ya tragaste el hambre pero es que eso es muy diferente es que vaya esa responsabilidad mía sería de que yo lo hiciera con mis propias manos pero nosotros como yo no puedo eso o sea yo mejor preferimos decir la chela es Willy a eso en cambio hacer una responsabilidad tomate el hambre hacerse con las responsabilidades como hacerlo uno de esos mismos por ejemplo me dice vaya a ver si esa área necesita que esté limpia yo me voy a encargar de eso la responsabilidad tuya va a ser mantenerlo bien y estar pendiente así como la responsabilidad de chocoyo de tener el área limpia de la grama así así quiere usted porque él claramente le dije esta va a ser tu responsabilidad mantener la grama el área esta y las máquinas limpias y aceitadas y mantenimiento vaya te voy a dar te voy a dar una responsabilidad a vos algo de la sede algo de la sede vaya vos vas a ser responsable de mantener limpio e impecable todos los días el carrito verde el rojo y las dos motos el carrito verde el carrito rojo las dos motos la verde y la roja que te cambien la responsabilidad a vos con la jocelyn te gusta trabajar con la jocelyn mejor sola ¡hueeeeell! hueeeeell hueeeell es que no espérame a mi me gusta lo que decía Garza de que mejor trabajar con la gente ah no lo que la Garza decía es que le gustaba trabajar con alguien que trabajara no con huevona no ¡hueeeeell! y ahora te voy a cambiar la pregunta si te gusta trabajar con alejandra realmente si te gusta trabajar con la joana depende que trabajó pero yo te estoy preguntando es por qué este trabajo este que te voy a encomendar no es de una persona es de por lo menos no vaya por eso te pregunto porque ella también quiere una responsabilidad vaya a ver si está dispuesto a hacerlo ya sola vaya te la voy a cambiar va te la voy a cambiar ve si vos vas a ser la responsable de todas las tardes o noches no importa la hora pero es que una vez al día y en antes de dormir te vas a regar toda la grama de arriba arriba y abajo así como han dado pedia noche estamos hablando manguera de la pequeña me gusta la otra la corte me quedo con los de los carritos mamá si me quedo con fey me quedo con fey me quedo con fey me quedo con fey me quedo con responsabilidad sin ir a la cama fácil ves si vos te vas a encargar de estar durmiendo yo te voy a poner una tuya esa es la responsabilidad que hay ves si vos te vas a estar en el cuarto todo el día durmiendo esa es la responsabilidad que hay me quedo con los carritos pero si empezaba a ponerte como la mayeli como que solo yo lo uso porque no me dice a todas esas que andan en el carrito y 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 alguien más que quiera una responsabilidad y y tu responsabilidad va a ser supervisarlas o sea vos vas a supervisar a la jocelyn que vaya a regar todo allá va a supervisar a la besi que tenga los carros y las motos limpias va a supervisar a la cuchicuchi con 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 chúder de que esté todo bien allá y tenés que andar viéndolos a ellos que estén haciendo la y 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 a la tienda bolsola al mega a comprar sodas churros galletas todo el día y 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